El Evangelio de hoy, sábado 3 de julio, nos muestra la conversión de santo Tomás. El famoso dicho que le ha tocado a él cargar con este ver para creer. Como cuando se aparece Jesús, no estando el apóstol presente Tomás, él no cree cuando le dan testimonio a los discípulos, dice, si yo no toco sus manos, no palpo sus costados, no lo creo. Nuevamente se aparece Jesús y le dice, ven, toca, palpa mi costado, toma la herida de mis manos. Y él exclama algo tan precioso, Señor mío y Dios mío. Lo que decimos es la elevación de la hostia en silencio. Señor mío y Dios mío. Que esta actitud de Tomás la llevamos todos nosotros, que necesitamos tener experiencias profundas del Señor, no solamente milagrosas, sino la experiencia vital de saber reconocer a Dios como un Padre que está en medio de nuestra existencia. Por lo tanto, somos todos hermanos, hijos de Dios. Por eso es vital tener esta experiencia maravillosa con este Señor que nos ha regalado la existencia para poder compartir la vida con nuestros seres queridos. Por eso Jesús le dice, de adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Nosotros hay que pedir al Señor. La fe siempre es un regalo que hay que pedir. No nos sale por natura. Ningún apóstol no tiene la madurez suficiente de creer todo esto con convicción. necesitan de un proceso para experimentar la vida del Señor en su existencia. Y es lo que hizo Tomás. Por eso pidamos al Señor, junto a este discípulo, Señor, ayúdame a tener experiencia de ti. Que el Señor les bendiga y tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!